Esta es la historia de un hombre Sintiendo que su presencia al momento lo hechizaba Cuando se sentía muy triste a un amigo comentaba Yo que vivo entre caballos necesito una potranca Acompáñeme mi amigo, quiero ver la bruja blanca Que bonito es el amor, muy tierno le confesaba Contigo lo tengo todo, yo así no le temo a nada Como es mujer muy valiente, por eso vida afrendaba Ella con su labio rojo se acercaba y lo besaba Él al momento sentía que aquello le comportaba Le servía como amuleto, donde quiera la llevaba Bruja blanca eres hermosa, rubia de cuerpo bonito Ya me tienes embrujado con caricias y besitos Quiero tenerte a mi lado porque yo te necesito Monterrey, quiero cantarte Y mi canto es muy sincero Por tu industria se conoce tu nombre en el extranjero De acordeón y bajo sexto Tú siempre has sido el primero Hombres grandes que vinieron También que por ley se han ido Aquí han dejado su huella El pueblo ha reconocido Esa juventud hermosa Ese ejemplo lo ha seguido En la Sultana del Norte También se fabrica acero Hay fábrica de cemento Riqueza que dan los cerros Monterrey se enorgullece De toditos sus obreros Y de música norteña Donde quiera te dirán De cadetes de Linares Los alegres de Terán De los traileros del norte También de Luis y Julián Los rancheritos del topo Los gorriones ya lo sé Que canten los invasores También Carlos y José Que me disculpen aquellos Que aquí no los mencioné Yo le canto a Monterrey Le canto con alegría Que hermoso su amanecer Viendo el cerro de la silla Con gusto le canto al norte Porque esa es la tierra mía En los pueblos de la sierra Corren buenos parejeros También hay juegos de argollas Y hermosos bailes rancheros Hay muchas peleas de gallos Y también hay jaripeos Los estados del norte Que están junto a la frontera Allá hay pura gente alegre Jugadora y pachanguera Siempre hacen sus grandes bailes Y sus hermosas carreras Las carreras de caballos Son la pasión de la raza Apuestan mucho dinero Y en eso nadie se raja Dinero pa' apostar Y pa' tomar en la plaza En Chihuahua y en Sonora En Nuevo León y en Coahuila En las Bajas, California Y también en Tamaulipas Para ir a jugar carreras La gente siempre está lista También allá en Sinaloa Lo tengo que mencionar Allá hay gente muy fiestera Que también sabe jugar Es un orgullo para ellos La banda poder jalar Siempre el billete es billete Ahí lo saben gastar En las partes que he nombrado En Durango y Michoacán En Jalisco y Zacatecas Y en otros estados más Oiga, don Pedro Le hablo desde el Medio Oriente El caballo que usted tiene Con brillantes en los dientes Lo reto a una carrera Usted ponga el continente No mastigame la fecha El trato ya está cerrado Mi caballo igual que el suyo Nunca jamás le han ganado Y correrá el copa de oro Y Juan Denver colorado El otro era el Bagdad Pura sangre y muy ligero Pura sangre y muy ligero Es un magnate de Arabia Millonario y petrolero Desde Suiza controlaba Sus apuestas los banqueros El dinero lo pesaban Era difícil contarlo Muchas Panamericanas Vinieron a resguardarlo Las Vegas se saturaron ¿Cómo a poder olvidarlo? ¿Cómo a poder olvidarlo? Vino gente de muy lejos Vino gente de muy lejos A presenciar la carrera De la China y Alemania De España e Inglaterra Los mexicanos decían Pa' ganar el de mi tierra Pa' ganar el de mi tierra Taste de Denver Tú sabes Por qué presenciaste todo El Bagdad se quedó atrás Ha ganado el copa de oro Pedro Dovec se respeta Eso ya lo saben todos Con el vino del patrón Hoy brindo toda la gente Algunos de otros países De lejano y medio oriente Y dicen que unos egipcios Lo han retado nuevamente Vienen bajando un caballo Del cerro viene enlonado Vamos a verlo correr Como no lo han anunciado El partido que lo sigue Dicen que siempre ha ganado La contraria es la alazana Del fierro de Don Ramiro Que la traen de California Donde le ganó al suspiro Dicen que fue un accidente Allí la hirieron de un tiro Al no ponerse de acuerdo Los mandan con Santiago Brinco el dos salvo adelante Vamos en el partidero Pero allá en los cuatrocientos La yegua llegó primero El partido del dos salvo Pide y le dan la revancha Vuelve a ganar la alazana En una pista más ancha Porque la sangre domina Cuando el coraje te alcanza Se va el caballo dos salvo Ya se lo llevan al cerro No pudo con la alazana Se perdió mucho dinero Hoy se lleva a su derrota Siempre hay otro más ligero Pero no tenga contenido No, 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 no